Hola, bienvenidos a este tutorial donde vamos a aprender a hacer render de objeto o producto de una manera muy sencilla para lograr una imagen como esta utilizando el motor de render mental ray en 3ds max en este caso 2011 aplicable a 2010 también bueno, antes que nada vamos a asegurarnos de que tenemos el motor de render mental ray asignado para poder utilizar los materiales arc and design y las luces mental ray así que para eso vamos a presionar acá este botón o vamos a rendering, render setup f10 aparece esta ventana por defecto viene el motor de render scanline así que en la pestaña common vamos a ir al fondo assign render production hacemos clic en este botón y ponemos mental ray si queremos ponemos save as default eso quiere decir que cada vez que iniciamos el programa ya vendrá con mental ray cerramos la ventana y vamos a empezar a crear los elementos create geometría teapot como viene por defecto vamos a la perspectiva y creemos un teapot ahí está vamos a ir a modify vamos a darle un número redondo 20 vamos a darle 8 segmentos si ahí en 4 queda muy cuadradito vamos a darle 8 vamos a poner mover acá sacamos esto así nos da la coordenada lo vamos a poner en el 0 un truco botón derecho sobre los triangulitos y me da el mínimo valor en este caso 0 si no 0 enter 0 enter doble clic en el campo numérico escribo enter y ya directamente anoto ahora vamos a rotar esta tetera no, todavía no vamos a copiar otra tetera en la vista top shift presiono shift y me paro ahí en la esquina así me habilita el eje Y y el eje X shift y me paro ahí le pongo copia y ahora lo que voy a hacer es desde modify deshabilitar el handle y el spout y ponerle por ejemplo 15 para que parezca que se yo una azucarera así tengo dos elementos distintos si no vamos a acercar ahí que no se tocan vamos a poner menos 20 en X menos 30 ahí quedan números bien redondos bien ahora vamos a dibujar el infinito y vamos a dejar los materiales para después para dibujar el fondo infinito vamos a ir acá a la vista left vamos a maximizar vamos a hacer un rectángulo así después le borramos la letra vamos a hacer un rectángulo conformando el infinito en forma de letra C por eso dije letra y después de editable spline vamos a borrar uno de los lados por eso vamos a ir al snap al 2,5 botón derecho sobre el botón del snap y habilitamos grid y vertex y cerramos cuidado con este botón que parece que es ok pero es clear all me borra todos entonces ponemos grid points y vertex así usamos la grilla y vamos a hacer un rectángulo desde acá hasta hasta acá porque no ahí utilizando la grilla vamos a modify vamos con la letra G apago la grilla porque no me estaba dejando ahora el rectángulo y acá en corner radius me paro y hago clic y arrastro voy dándole el radio a las esquinas vamos a ponerle 50 ahora vamos a agregarle al rectángulo un modifier un modificador en modifier list vamos a agregar un edit spline el edit spline me permite borrar esto y esto para hacer eso vamos a ir al sujeto segmentos aviso este tutorial considera que el que lo está mirando tiene algún conocimiento en edit spline vamos a utilizar segmentos vamos a seleccionar estos de acá y los borramos entonces ahora perdón esto no tiene que aparecer ahora ya tenemos la letra C del infinito que nos genera también un techo para tirar reflejos hacia abajo vamos a ir a vertex y vamos a seleccionar estos dos segmentos restrinjo el eje x y me voy un poquito más para allá apago vertex y ahí ya tengo mi infinito vamos a ir acá a la perspectiva nos vamos a alejar y ahora a esto vamos a agregar un modificador de extrusión extrude vamos a ponerle a ver 50 no 100 400 ahí está vamos a ponerle 300 consideren que el infinito tiene que ser bastante más grande que el objeto perfecto bueno ahora nos queda dos alternativas una sería mover el infinito para allá o agregar otro modificador que se llama symmetry ahí está symmetry buscamos el eje ahí está symmetry lo que hace es hace el objeto simétrico hacia ambos lados entonces en la extrusión con este botón veo lo que pasa con symmetry ven es como una extrusión a ambos lados entonces me permite no moverlo y mantener el objeto en el cero bien ahora veo que está sucediendo otra cosa que es la siguiente veo que el interior es negro y el exterior es el color ahí del infinito entonces vamos a aplicar otro modificador que se llama normal y lo que hace es dar vuelta a las caras si saco F4 que es ahí Edge Faces voy a notar además que ahí en el borde de esta arista ahí no está suavizando la malla sale como una diferencia entre lo que es el radio y el plano para eliminar esto y generar una continuidad voy a agregar otro modificador que se llama smooth con S no es turbo smooth sino smooth lo que hace es suavizar las caras que están presentes sin agregar más ven y ahí se suavizó si apago apretando la el icono la lamparita ven ahí ven la diferencia a su vez podemos agregar más segmentos ahí viniendo a rectangle el último perdón el primer ítem del modifier stack o catálogo de modificadores vamos a vamos a venir a interpolation y vamos a agregar 12 ahí tenemos un poquito más de segmentos ahí tenemos el edit spline la extrusión la simetría el normal y el smooth ya que bastante parece complejo pero no lo es tanto y ahí tenemos nuestro fondo infinito con la letra Z hago sum extend y veo en los cuatro visores veo al máximo todo el objeto bien ahora en la vista top vamos a agregar una cámara vamos a ir a create camera target vamos a usar los los snaps así lo hago desde el cero ahí al cero cero fíjense que estoy siendo bastante ordenado ahí creé la cámara desde donde hacia donde quiero mirar y después la vamos a levantar y ahora en la perspectiva presiono la letra C de cámara y ahí estoy viendo como si mira la cámara al ser bastante ordenado no tengo que hacer demasiadas cosas si hago clic en la cámara bueno ahí voy viendo más o menos como lo quería botón derecho sobre la cámara y pongo select camera target es decir el otro extremo al cual también voy a levantar un poquito para centrar los objetos ahí vamos a ponerle 15 selecciono la cámara y ahí en Z bueno queda un número redondo y ahí nos queda la escena bastante ordenadita y simétrica bien siguiente vamos a seleccionar la tetera la más grande y la vamos a rotar para que no nos quede enfrentada la cámara entonces la vamos a rotar vamos a presionar ahí para restringir la rotación cada 5 grados y la vamos a rotar 45 fíjense que ahí ahí dice los grados que la voy rotando 45 esta no la roto porque es perfectamente circular así que no tiene sentido bien ahora vamos a agregar materiales vamos a abrir el editor de materiales material editor pongo la letra M está acá primer material noten que acá dice estándar vamos a ir a arc and design esto ya lo expliqué en el tutorial laboratorio de materiales con arc and design primero vamos a hacer el tutorial para el infinito así que vamos a elegir el color bajo ahí lo hago blanco le elimino el reflejo presionando cero y nombro infinito y arrastro hacia el fondo infinito presiono acá y agrego nombre infinito infinito y ahí tenemos el color siguiente material arc and design vamos a dejarlo con los niveles de brillo que viene por defecto vamos a poner un color según el tutorial era como un naranja ok vamos a agregar un ahí este material para este tutorial es más que suficiente y aplico vamos a poner tera 1 ahora vamos a arrastrar así genera una copia vamos a poner otro nombre tera 2 es importante cambiar el nombre y simplemente cambiamos el color desde el hue por ejemplo un celeste ok vieron que es muy fácil arrastrar material así no tengo que poner arc and design y todas las otras cosas arrastro tera 2 y ya tengo los materiales en la escena bien vamos a agregar la iluminación acá viene lo importante y lo sencillo a la vez vamos a agregar dos luces nada más para hacer esta escena una luz de relleno y una luz clave que es la que está produciendo esta sombra hacia acá la primera es todas están en create lights standard si están en standard la primera que vamos a agregar es skylight skylight que es un semidomo vamos a hacer click en la vista superior ahí puede estar en cualquier lado de la escena no tiene que estar arriba abajo afuera en cualquier lado tiene que estar presente ahí está la skylight y vamos a ver en modify sus aspectos siempre con la luz seleccionada vamos a ver que tiene sky color vamos a presionar el color y la vamos a dejar en blanco porque si no va a tener un pequeño un celeste muy clarito y no queremos eso vamos a dejarla en blanco siguiente luz la mental ray area omni es una luz puntual muy sencilla vamos a ubicarla desde donde queremos que venga la luz vamos a ver acá el render la luz está viniendo desde allá en esa dirección así que vamos a ubicarla también por acá vamos a moverla y vamos a elevar esta luz la vamos a mover para allá para que simplemente no moleste y no confunda con la otra entonces ven acá en esta vista está elevada siempre tiene que estar arriba las luces se crean en el plano del suelo la podemos bajar por ahí un poquito hacia allá vamos a abrir la ventana de render que es esta si ahí importantísimo estos seteos final gather vamos a poner low final gather es quien controla o quien calcula la precisión de los cálculos de luz rebotes de energía de luz precisión de las sombras etc etc si está en disable vamos a hacer en disable a ver que pasa hacemos un render bueno la sombra sale totalmente negra no está calculando iluminación global quiere decir rebotes de energía lumínica vamos a poner low y vamos a hacer un render a ver que pasa bien ahí ya se ve mucho mejor ven ya la sombra no está totalmente negra veo que la sombra es muy definida sí acá es un poquito más abierta así que vamos a seleccionar la omni vamos a venir a modify vamos a buscar area light parameters y el radio lo vamos a poner en 20 centímetros botón derecho sobre esta ventana y hacemos click en render de vuelta y ahí vemos que se abre la sombra en este caso vamos a es posible que la tetera está un video un poquito más antes bueno acá lo que estamos viendo es un granulado eso es por la cantidad de muestras de la sombra que es el samples vamos a duplicarla a 10 estamos viendo que se quema un poco la imagen está demasiado blanca después nos vamos a encargar de eso mientras vamos viendo que acá hay más deslizadores image precision este es el anti-aliasing como ese ahí ahí me va gustando más la sombra vamos a poner draft a ver que pasa vamos a ver que escalona ven escalona los contornos el renderlo hace mucho más rápido pero no me sirve igual para este tipo de escenas vamos a dejarlo en mínimo para pruebas pueden ponerlo en en el draft después tenemos soft shadow precision dejamos en default habla de la precisión de esta área de sombra glossy reflection no tenemos glossy reflections así que lo vamos a dejar así vamos a mover la tetera a ver ahí y la luz la vamos a mover un poquito más para abajo así tenemos una sombra más lateral ahora vamos a ver para tener un poco más de sombra ahí en el pico vamos a moverla un poquito de vuelta para arriba así de ahí viene hacia allá y nos da un poquito de sombra después shift F aparece show save frame ahí está shift F shift F me muestra las dimensiones reales las proporciones reales del render bien como el fondo estaba un poco quemado vamos a abrir rendering environment vamos a poner la ventana ahí el control de exposición que es otro de los ítems a controlar vamos a ver qué pasa si ponemos render preview ahí a veces sale negro a veces no ahí está en el fondo está muy blanco entonces vamos a agregar MR photographic exposure control vamos a poner render en realidad no era necesario está totalmente negro entonces vamos a poner exposure value el primero así no encontramos estos tres valores vamos a poner 1 enter y ahí ya vemos que está se está viendo la imagen esto se actualiza en tiempo real no hay necesidad de apretar ahí está todo muy gris así que vamos a usar los valores que están acá abajo highlights vamos a subirlos así tenemos un poco más de contraste shadows vamos a subirlos también así la sombra parece muy más negra y después tenemos midtones que es medios tonos para darle un poco más de contraste vamos a ir buscando un valor vamos a poner a ver 0,9 o 1 vamos a dejar en 1 shadows lo que hace es oscurecer las sombras así que vamos a dejarlo ahí ¿si? MR photographic exposure control exposure value 1 y después todos estos valores en 1 y renderizamos de vuelta vamos a poner esto acá ahora la imagen parece un poquito más real tiene un poco más de unos balances de blancos más óptimos no se quema el fondo pero estamos viendo que acá aparece esta línea que es la curva que vemos acá en el visor así que para arreglar eso vamos a hacer algo muy sencillo vamos a seleccionar el infinito vamos a ir al edit spline al vertex vamos a elegir este vértice que es donde está vamos a presionar este botón y este vértice lo vamos a correr más hacia el centro lo cual me genera una curva bastante amplia y este vértice lo corremos para arriba entonces estamos como de alguna manera haciendo la curva un poco más suave vamos tocando los vértices los besiers las paraquitas besier ahí está ven acá en el visor ya se nota como esa curva desaparece vamos a seleccionar la cámara tenemos una lente de 43 milímetros si presionamos 50 nos acercamos un poquito 35 milímetros nos alejamos vamos a dejarlo en 50 85 es demasiado esto como hacer zoom fíjense que acá la cámara no se mueve vamos a dejarlo en 50 vamos a presionar render y ahí ya vemos que esa línea que era la que divide entre el plano y la curva ya desapareció si ahí está esto que vemos acá está reflejando fondo negro que es este color este background negro el que está acá en la perspectiva lo vamos a ver fuera del del alcance del infinito es negro G hacemos desaparecer la grilla y control L modificamos la iluminación por defecto o la iluminación de escena ahí tenemos control L se quema G desaparecemos la grilla vamos a seleccionar la luz vamos a elegir ahí a ver que pasa en use scene environment se ve más oscuro así que vamos a dejarlo como estaba skylight color sky color perdón vamos a poner medium a ver vamos a elegir el tamaño del render 800 por 600 render y ya bueno con esto estamos vamos a esperar que termine así lo salvamos y con este tutorial bueno vimos como hacer una escena básica de iluminación utilizando solamente dos luces luz de relleno que es la skylight luz clave que es la omni que me genera sombras sombras de área balance de blancos con el control de exposición presionamos aquí ponemos tipo archivo jpg escena básica que es la que tenía antes vamos a poner escena básica dos salvar quality best smoothing vamos a ponerlo en cero así la imagen sale con buen sharpness no me sale en castellano con buen lo contrario de borroso bueno con buena definición y ahí estamos así grabamos espero que les haya sido de utilidad este tutorial bueno se habrá próximos los espero en esta oportunidad adiós y gracias por mirar gracias